El agua es un recurso natural agotable. Su cuidado y preservación futura dependen de las acciones que tomemos hoy. Es por esta razón que la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados de las Cinco Universidades Públicas organizó el Foro Perspectivas del Agua en Costa Rica, cuyo fin es educar y concientizar sobre el cuidado de este recurso. Nosotros lo que queríamos era que al asociado se le amplíe un poquito más el tema del faltante de agua, porque la hay, faltante de agua en este país, y que salgamos de aquí con la idea de buscar soluciones, de aportar y ojalá proyectos que ayuden a esa conservación de agua potable, que es lo que tenemos faltante en este país. En la actividad participaron representantes de las universidades estatales, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. En el foro se proyectó el video Agua Nuestra, Tesoro Frágil de la UNED, y se abarcó temas como la calidad, accesibilidad y pureza del agua en Costa Rica. Uno de los participantes fue Luis Carlos Barrantes, director del programa Sello de Calidad Sanitaria del AIA. Bueno, nosotros evidentemente lo que hacemos es educar a la población para que el cuidado del agua sea generalizado, que no es un asunto solamente de racionalizar el uso del agua, sino el cuidado del agua desde su nacimiento, desde la naciente, desde el uso de los pozos. El foro fue organizado por la Comisión de Realidad Nacional de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados, que trata temas relevantes que afectan a los costarricenses. El fin es que los asociados divulguen los temas del foro en sus comunidades y hogares a través de sus siete filiales a lo largo de todo el país. ¡Suscríbete al canal!